Hola mi queridos amigos, muy buenos días, mi nombre es Milton Trigoso, hoy día te voy a mostrar decoración de 2023, hoy día estamos en una decoración de boda, algo sencillo, diseño, señora, deseo, señal, este día de la tarde, te invito a que veas nuestro video, 2023 de boda, desea celebrar algo simple, algo sencillo, vamos a empezar, señores, les voy a mostrar, vamos a empezar, señores, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También les invito a suscribirse a nuestro canal para que de esta manera puedas seguir mostrándote mi próximo video. Nos vemos, hasta la próxima.